¡Era el sol! ¡Espera, espera, espera! Gente, andamos por aquí y hoy vamos a hacer un record-gen de tumbando 100 puertas aquí en el rey de ustedes saben que la gente aquí anda aburridísima y no anda en esa de que de grabación y ya ustedes vamos a hacer este videito vamos a hacerlo rápido porque la policía anda por aquí entonces vi como tres patrullas andando por ahí tenemos que hacerlo rápido para que no nos peque así acompañan pero una puerta ahí comienza de una vez con esa comienza en esa casa la casa el coronel te voy a enseñar la técnica del motor sin gasolina como que hace como que es el modelo que como que hace el motul sin gasolina ah el lego ya ejecutamos la primera ejecutó la primera puerta vamos a ver de una vez hay más puertas que una puerta y cerca mirela ahí en esa casa en esa casa de ahí mira ahí mira esa y toca esa de una vez que es lo que va a hacer que esa puerta de una vez por qué sano porque yo pensé que era de madera el loco el loco no quiere tocar puertas y mira cuando cuando usted cuenta la próxima esta no hay que buscar una puerta que sea factible como que no apuesta que está una puerta que sea del kilo para el loco no esa no esa no no porque esa no todo el mundo sabe que no es una puerta de una casa pero no pero no de una casa tiene que hacer puertas de una casa que es una casa de una casa de una casa de una casa de una a los reales con una puerta de verdad no por esa esa nota de nada ¿Cómo tienes que llegar a tus pedales? ¿A dar una puerta de verdad? Venga, vamos para abajo, ya vamos como ocho ya. No te lo has enseñado, a ocho, eso tiene que romper el récord. Son cien, así que... Pero tienen que ver, ¿eh? Y tocar con la gente ahí, con la gente ahí mismo, ¿eh? Bueno, el malvado va a tocar... Mi gente, Daniel, tiene para dentro de la puerta. Dale, dale. Ahora yo voy para acá. Toca como cada uno de los demás. Este está cabra, cabra, ¿eh? ¡Guau! ¡Mierda! Güey, ¿qué te hiciste, compadre? Muchachos, te voy a irme a dar dos horas, que este video está cabrón. Viejo, te faltan cinco puertas más, oíste? Son cinco, ¿tú? Ya ahora. Vamos, busca, busca. Busca tu vestido. Esa mujer tiene la cara, ¿cómo que? Busca tu vestido, busca tu... Hay gente ahí. ¡Venga, madre! No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Ay, mi madre, viejo. La policía, allá atrás. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Vamos, con la siguiente puerta. Estén grabando de ahí acá, no. ¿Tú te ves malo? Para cuando ellos salgan. Ya, ya, ya. El malvado va a tocar esa puerta. Está abierta, hay gente. Ah, porque está cabra, de verdad, ¿eh? Uno de vos Bliverso. Na, свои pants, pauseoperro, eventualmente. Chavo! ¡El perro, el perro! Norah,arius, perro! El perro, el perro, el perro, el perro! Eso cuenta, esta la no cuento. Eso no cuenta, manito. Eso no cuenta, manito. ¡Ay! 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 Baja esa. Baja, baja, baja. Baja, baja. ¡Baja! ¡Baja! ¡Diabolo, loco! ¡Diabolo, compay! ¡Diabolo, compay! Así tengo que hacer una video contigo, compay. Estoy muy malo. ¡Ah, que no lo hagas tú! Ya, estoy decidido. Cualquier puerta cuenta, mira. Esto cuenta, mira. ¡Que no cuenta esa! Dije yo, el malvado, que esa no cuenta. Tiene que tocar puerta donde llega gente, que te acercan a una carrera de una vez. Mira, una banca cerrada, ese abusador, mira. ¡Esa cuenta! ¡No! Es que eso no tiene gusto, manito. Eso no tiene gusto, manito. Tiene que tocar puerta donde llega gente. Toca allá arriba, vete. Solo una segunda y toca allá. Mira esa. Veo, la del caballo, lo puedo hacer a ella. Hay gente aquí. Hay gente aquí. ¡Papi! ¡No, no, no, no! ¡Papi! ¡No, no, no! Ya, lo que es mongolo ese tipo, lo vi. Muchachones, los tigres van a hacer algo psicólogos. Vamos, vamos a investigarlos de aquí. Vamos a ver qué es lo que es con ellos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, muchachones? Estos tigres están luchísimos. Ya todos vamos a poner aquí a ver qué es lo que es. Esa está durísima. Le salió la misión fallida. ¡Ay, mi madre! El loco ha tomado. ¡Ay, mi madre! ¡Está del kilo! Va sin sentimiento. ¡Ay, mi madre! ¡Cabra! Muchachones, hay una puerta que ya ustedes saben, que allá estaba ahí policía y de todo. Y esto tiene que ir encerrada, de un negocio. Estaban cabra a cabra. Tenemos a Morembla que llegó de repente. Nos encontró. Yo no entiendo por qué él no me invitó. Y ahora hay bobo. Hay una víctima que está en el medio y por eso nos hemos ocultado. Tú tienes... ¿Tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? ¿Tú tienes vacuillas? Yo tengo. O déjale a ver. Vamos a decir a verla que ahí le vea algo. Ahí está. ¡Várate ahí, várate ahí! ¡Tóquelo, tóquelo! Ponca a Morembla, Maritón. Vamos a poner notación, ¿no? ¡Cámaros! Vale, Morembla. Eso es la cultura de algo. ¡Cámaros! 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 Tío, es que él no llega. Es muy grande. Es muy grande. ¡Esta arriba, papá! ¡Esta ya es! ¡Ah, ya es! ¡Para acá, para acá! ¡Cámaros! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Uno se planchó del ojo, se planchó del ojo. ¡Ay, mi madre! Mi gente, cuando hablamos de tocapuertas, por Das acuerdo hablamos de tocaras, es verdad. No lo vamos a hacer, no, porque ahora vamos a ese mal ejemplo al muchachos después. Ya lo lleguen a menores, mira a éste. ¡Sí! Lo llevo a menores. Um, mira a mí, ahora mira, 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 cada uno estaba el chamaquito, se hacía esto, ¿verdad? pero no viene aquí los menores andan locos los menores andan locos los menores andan locos hasta patada andole vamos a esto vamos por la próxima puerta yo hasta perdí la cuenta por ahí un marcador ahí arriba que dice cuánto llevamos creo que estamos aquí estamos activos seguimos en esto no importa lo que pase vamos aquí por qué estos niños son locos de verdad muchachos estos niños están locos de verdad andan haciendo imprudencia así no por ejemplo le dio esa puerta durísimo loco sigue haciendo mal de ajo sigue haciendo mal de ajo oye si te imagino que si el loco va a pisar va con la próxima salió 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 ay mi madre pero mira el malvado donde se coló para allá arriba ay mi madre la tipa buscándolo me toca a mí me toca a mí me toca a mí a mí me gusta a mí me gusta tocar esa porque esas sonan duras estas sonan duras esa material mira todo paílo esa que me gusta pero una iglesia la mucha ansia more en black a mí y más 4 y la e 1 y m vamos a esperar luego es que pasó qué pasó 10 no y y loco cuando decidió bombando toda la puerta ahí mi madre salió la tipa bobo salió la tipa salió la tipa la gente el problema lo que hay el malvado se fue el malvado tiene ha tocado como 50 ya como 50 puertas le ha dado el loco vamos a ver si llegamos a los 100 eso no te sabe a los 100 vamos a dar ¿qué pasó doña por aquí? ¿qué pasó por aquí? los muchachos mis hijos ahí ya se fueron esos muchachos ya se fueron todo bien todo bien mira moren va por la próxima puerta ¿cómo te hemos tocado tantas puertas? mira qué ahí ahí la primera cuesta sería de verdad que se levantó bueno vamos para arriba a ver cuánto tocamos más para arriba el editor que vaya llevando las cuentas porque en verdad yo las perdí ya entonces que vaya poniéndolo por ahí el conteo vamos con la próxima puerta check it out mira mi alquita ¿cómo estás? bien ¿y ustedes? ¿estamos bien? ¿estamos bien? pero que te están embackeando mirenla aquí bueno vamos a tocar ya ahora vamos a tocar aunque sea 10 consecutivas vamos a ver 10 consecutivas por ejemplo tú nada más tienes que hacer así mira y eso cuenta mira que tú le hagas así mira eso cuenta es una claro vamos escucha una a ver que loco que la mía que bien me tienen gusto veo que yo no soy tan prudente yo no tengo esa maldad como tú esto tiene es la mía ¿tú quieres ver? ah vamos a ver es la mía yo no tengo que mirar lo descubrieron la próxima cosa que vamos a ser extrema la próxima puerta que vamos a tocar entonces ellos se están dividiendo yo voy a tirar esta moneda el que salga de ahí el que va a ser la vaina ¿cuál tú eres? cara ¿y tú? oscuro bueno tu eres tú ya no hay más vamos a ver loco a hacer grabame tú grabame tú vamos para arriba uh a lo mismo tiempo vamos a ir 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 viejo ven que no haces eso ven ven que yo te voy a decir igual ven que yo te voy a decir otra se hasta ahí yo a la otra puerta ven que yo te voy a tocar ahora Ya el chabón, se la complica porque le voy a poner una que haiga gente y que sea difícil para que le den una carrera. Bueno, vamos a coger todo porque estamos todos ahí mimados, estamos todos juntos. Pero ganamos de que lo quede. Por ejemplo, esa blanca, toca, esa blanca, esa, tócala, tócala, tócala. Tócala, para que cuente, toca. Monta cachorro, monta lo que es, monta. Ya, el tudo tiene valor, vámonos, ven. Ey, interrumpí algo. No, 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 estamos haciendo un... Haga lo que vaya a ser. Vamos a tocarle para que usted salga. Ajá, estamos haciendo un video tocando puerto, pero está asustado ya, se asustó. Se asustó, se asustó. Uy, por qué lo vio. Mira cómo corre el loco. Mira cómo el loco corre. Se le están cayendo los pantalones. Se le están cayendo los pantalones el loco. Ahí es mi madre. Qué mierda, muchachones. Vamos por la próxima. Viejos, por la próxima puerta. La de ahí, de esa va a pedir, para que no fumen, para que no fumen. Esa va a pedir, para que no fumen, para que no fumen. Vamos, vamos. Diablo, loco. Yo me asusté. Yo me asusté. Yo me asusté. Yo me asusté. ¿Cuál es la que tú vas a tumbar? ¿Eh? ¿Cuál es la que tú vas a tumbar? ¿Eh? ¿Esa? Vamos a darle, el otro chico pa' le digo que no tiene rabia, amo. La cerró. La cerró. La cerró. La cerró. La cerró. La cerró. Es loco, se tiene rabia, de verdad. La cerró. ¿Cómo hay así? No la estoy sintiendo. ¿Qué? ¿Qué va la palabra? Ustedes nos han bajado una. ¿Y yo? Yo va a tocar pal ahora, yo va a tocar pal. Qué abro, sí, dale. Oye, me toca a mí, me toca a pal, porque no he tocado ninguna, papi. Ustedes me han hecho una. Voy yo, voy yo, eh. La cerró. La cerró. La cerró. La cerró. La cerró. La cerró.